El tema, el son de Veracruz Y ahora, esa guitarrita de Ruperto Martínez ¡Échale mi rol! ¡Qué bonito se baila! Y el chico de M. Carnaval, el chico de M. Veracruz ¡Bailando sabroso, bailando sabroso! ¡Bailando sabroso! ¡Bailando sabroso! ¡Échale con sabor, con sabor! ¡Bailando sabroso! Allá por Matlopla, Salud y Potosí ¡Profesor Rigoberto Ortega! ¡Yo le saludo! ¡Claro, claro! ¡Saluditos allá por Fatocán y Targo! ¡Familia García! ¡Allá para la tremendísima Normalín! ¡El Tremendo Yusty! ¡Claro! ¡Allá para mi pollita! ¡Ja, ja! ¡Un cámbula de reto mi chavito! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Realidad de los hermanos ruedinos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bonito! ¡Qué bonito se va de la carnal! ¡Y por un fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta! ¡Ja, ja! Andale Chelín, andale Chelín Rui Fobroso Arrújame papá Okidoki okidoki Vale mi solo Vamos ahí, vamos ahí Claro y esta pura abertura Y ahora el saborcito Ritmo Celestial Óralele, gusta mi gente Lo que te gusta, lo que te gusta Échale muchachos, óralele, late Óralele, Romy Saludos para nuestros amigos Que andan siempre atrasito del volante Saludos, Cristal Murillo Y Ricardo Solís Allá por Ciudad Valle, San Luis Potosí Eso, eso, eso No, 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 no Tiene estilo, tiene sabor Allá por Río Beltrán, sí señor Órale Juanito Órale Cholo, órale Cholo Allá para David Allá en Guapastita, compa Adiós 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 Que va a dar muchachos Y los aplausos Del tema del sur de Veracruz Para toda mi gente Allá en Borchicontepe Veracruz